No sé una jena No sé nada más Vem, paga, vem, paga Ya, ora Give me boy, give me boy I'm your lady I got here, what you want Still so wasted Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on, boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm not sexy, mama You guard this fire Do it, look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la arena Bailar sobre la arena Bailar sobre la arena Ven pa' acá, ven pa' aquí Más en ideale Dóngara, dónjara, dónjara Dóngara, dónjara It's looking all to us Can't get you out of my sight Woo, o analyt Is it love, 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 love Is it love, 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 love You die this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una gana, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora